Oye, creías que moriría, pero aquí estoy de nuevo, ya tú sabes. Oye, creías que moriría, pero aquí estoy de nuevo, ya tú sabes. Oye, creías que moriría, pero aquí estoy de nuevo, ya tú sabes. Oye, creías que moriría, pero aquí estoy de nuevo, ya tú sabes. Oye, creías que moriría, pero aquí estoy de nuevo, ya tú sabes. Oye, creías que moriría, pero aquí estoy de nuevo, ya tú sabes. Oye, creías que moriría, pero aquí estoy de nuevo, ya tú sabes. Oye, creías que moriría, pero aquí estoy de nuevo, ya tú sabes. Oye, creías que moriría, pero aquí estoy de nuevo, ya tú sabes. Oye, creías que moriría, pero aquí estoy de nuevo, ya tú sabes. Oye, creías que moriría, pero aquí estoy de nuevo. Oye, creías que moriría, pero aquí estoy de nuevo.